Bueno, mira, sí es cierto que a partir de esta pandemia se empiezan a dar situaciones excepcionales porque estamos viviendo algo que nunca se había vivido. De todas maneras, creo que acá hay una situación judicial, una decisión de los jueces, donde tienen que ser muy responsables, teniendo en cuenta esta preocupación que tiene la sociedad que por ahí nosotros no hacemos eco, pero es una preocupación de la sociedad en general y un gran respeto por las víctimas de hechos aberrantes como son los homicidios, como son los abusos sexuales, como son los homicidios, delitos de desahumanidad, porque la sociedad en este momento está haciendo un gran esfuerzo y no tiene que tener esta sensación de inseguridad o de nueva inseguridad que genera esto de las liberaciones domiciliarias. Porque además se están tomando algunos beneficios para los condenados que no están ni siquiera establecidos muy claros en la ley. Entonces nosotros lo que le pedimos a los jueces es responsabilidad en sus decisiones y que tenga presente el respeto a las víctimas y a las familias víctimas de estas situaciones. Además de esto, Fabio, lo que puede traer a consecuencia pasó en la provincia de Neuquén, en este caso en Chubut, sucedió algo que había correspondido a una liberación de un preso a este arresto domiciliario. Al enterarse los vecinos de este hecho se acercaron hacia donde accedía la presión domiciliaria a este responsable de la justicia, digamos a este preso y se armó un gran disturbio, digamos, terminaron en golpes. Esto también trae otras consecuencias. Sí, evidentemente esto que se manifiesta en la sociedad hay una gran preocupación, una sensación de inseguridad a la que nosotros le estamos pidiendo a los jueces que sean responsables con sus decisiones, con sus fallos. Y además hay una presión de agentes de la justicia que, por ejemplo, en nuestra zona sobre 1.200 privados de libertad hay 800 pedidos de escarcelaciones o de prisión domiciliaria. Entonces esto ejerce sobre los jueces que es una presión a la que nosotros estamos pidiéndole la responsabilidad del caso y también en este caso en mi función de legislador diciendo que vamos a seguir cada una de las situaciones que si vemos alguna irregularidad o alguna falta de respeto en cuanto a los derechos de las víctimas de ver a los condenados cumplir las condenas lo vamos a reflejar en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, estas son situaciones que se presentan por esta pandemia, por esta cuestión sanitaria. También pedimos el respeto a la protección sanitaria de los internos que no tiene que ver esto con que estén dentro de la cárcel y que no se respeten los aislamientos en los casos que tengan patologías previas. O sea, hay que insistir en estas situaciones pero esto también no puede ser una excusa el coronavirus para que se den a todo el mundo libertad o una prisión domiciliaria. Así que bueno, en este ámbito pedimos la máxima responsabilidad que la tenemos que tener todas y sobre todo la población está teniendo esta responsabilidad con el esfuerzo de quedarse en la casa y no le podemos transmitir un nuevo hecho de inseguridad o de falta de protección. Así que bueno, esta es un poco la medida como parte de la sociedad la preocupación y también como legislador bueno, estar atento ante las situaciones y las decisiones de los medios. Fabio, en Cipolletti se ha tomado la escarcelación de Ruth Montesino una narcotraficante ¿Se tomó usted conocimiento sobre esta situación? ¿Ya hay algo en lo que se esté viendo? ¿En lo que se esté trabajando? Digo este ejemplo porque es el que se ha dado a conocer en las últimas horas el más conocido, digamos. Sí, bueno este es un caso por narcotráfico entonces está en la justicia federal en la justicia federal la que ha otorgado la prisión domiciliaria por una situación de un problema de salud de presión alta tiene un problema de presión y bueno son las cuestiones que generan dentro de la sociedad la Cipolletti ha estado siempre muy involucrada en esta situación y la preocupación de la sociedad. nosotros tenemos tenemos acá familias víctimas o víctimas que también muestran esta preocupación en la que queremos ser parte solidarizarnos y bueno desde mi función de legislador también voy a voy a acompañar y voy a estar muy atento ante los posibles hechos que se generen con 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 falta de responsabilidad en los fallos judiciales. ¡Gracias! Gracias.